algunas personas ejercen violencia y no lo saben cuando se les pregunta si maltratan a su padre o a su madre lo niegan y es que se cree que la violencia se refiere solo a golpes pasamos por alto la violencia psicológica o la económica violencia psicológica es aquella que sin golpear el cuerpo golpea la mente y las emociones de la persona agredida cuando les recordamos lo mal que se ven la carga que significan para la familia el castigo que representa tenerlos en casa cuando les decimos cosas para que se sientan mal cuando les tratamos con malas palabras cuando descargamos sobre ellos nuestro enojo estamos ejerciendo violencia psicológica si les quitamos su pensión y la usamos para satisfacer nuestras necesidades y no las de ellos si no les compramos con su dinero sus medicamentos o les llevamos al médico si no les dejamos decidir cómo gastar su pensión o su jubilación estamos ejerciendo violencia económica si invadimos su casa si les alteramos su entorno sin su autorización si los recluimos en un cuarto de su propia casa los estamos despojando y en muchos países esto es un delito otra importante agresión contra las personas adultas mayores es el abandono en hospitales o en asilos en estos lugares cada vez con mayor frecuencia reportan que llevan al familiar lo ingresan pero los datos que dejan para reportarlo son falsos así que las instituciones se quedan con la persona y tampoco tienen muchas opciones para atenderles la violencia ejercida contra las personas adultas mayores es una lamentable realidad no todas las personas identifican esa violencia pero la sienten y no todas pueden denunciarla o no saben cómo la agresión contra la persona mayor puede ir precedida de una mala relación familiar de asuntos emocionales no resueltos pero el cansancio del cuidador la falta de entrenamiento y de descanso también son otras agravantes algunos hijos o hijas se descubren enojados por el envejecimiento de sus padres o con un auténtico deseo de venganza por los maltratos vividos en otras épocas por eso insistimos en llegar a la adultez mayor con un trabajo a favor de nuestra salud emocional como hijos y como padres envejecientes si fuimos agresivos y violentos violentas tenemos tiempo de reparar el daño si los resentimientos nos inundan para con nuestros padres también es tiempo de exorcizar esas emociones mediante el trabajo terapéutico el dolor y el resentimiento o la violencia no desaparecen con el tiempo al contrario se agravan es momento de desarrollar nuestra paz interior nos la merecemos